Hola, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos en un nuevo episodio de Outlast 2, continuando donde lo habíamos dejado después de haber llegado al complejo de la iglesia, que es lo que habíamos hecho en el último episodio. Efectivamente, esa es la capilla, habíamos dicho. Y vamos a ver si... ¿por dónde tengo que bajar? Aquí. Ah, vale, tengo que hacer la típica de ir por la esquinita. Ahora, aquí parece que no hay... ¿hay una batería? Aquí parece que estamos tranquilos por lo... Era el agua, pensé que había agua ahí. Aquí parece que estamos tranquilos por lo menos de momento. Vale, vamos a coger aquí la pilita. Tenemos varias, o sea que podemos usarlas. Así que no hay problema, podemos arriesgarnos y usar un poco más de... Un poco más de pilas aquí que en otros sitios. Alguien me ha preguntado que por qué no uso la cámara más a menudo para ver en la oscuridad. Y es que a veces molesta mucho cuando hay luces en la distancia o tal. Pierdes muchísima... Pierdes mucha capacidad para... Para poder enterarte de qué es lo que va... De qué es lo que hay en la distancia. Porque ya os digo, es como que se emborrona la cámara. Y cuesta muchísimo trabajo... Muchísimo trabajo enterarte. Vamos a ver qué pone aquí. 9 de marzo. Más niños muertos. No dice que no hay pecado alguno en semejante infanticidio, ya que son soldados en el ejército de Dios. Mártires que han caído en el campo de batalla para desafiar al archienemigo. Todos esos bebés con los cuellitos cortados y la piel chamuscada nos estarán esperando. Inmaculados en el paraíso. Papa Noz también dice que nuestros pecados nos encuentran en nuestros sueños. Por cierto, yo creo que la cámara... Voy a bajar un pelín. Está un poco arriba. Yo creo que ahí está un poco mejor. Perdón. Papa Noz también dice que nuestros pecados nos encuentran en nuestros sueños. Nuestros pecados nos encuentran... ¿Eh? Lo repito dos veces. Pero mis sueños no son más que el asesinato de mis hijos. Y me despierto riendo, excitado y en ocasiones húmedo con la lujuria involuntaria del sueño. Me desperté esta mañana creyendo que la humedad servía a la sangre del cuello cortado de un niño. Pero era mi propia humedad. Los demás tienen sueños similares. Hemos excavado un túnel para poder encontrarnos en secreto. Nos reunimos, compartimos nuestras visiones y analizamos su significado. Cada vez tengo más claro que esto es un mensaje, pero no es nada sagrado. Eso mismo pienso yo. Bueno, que vamos, eso Dios, no creo que a Dios le guste mucho que corten cabezas de niños y cosas del estilo. Más bien todo lo contrario. Al señor Satán probablemente sí le mole más. Vamos a mirar por aquí por si hay algo. No parece, ¿vale? Uy, qué susto me ha dado, ¿sabes? Pensé que estaba vivo, ¿sabes? El tío este. Otra nota. Tu dios no es más que una superstición infantil. Tu fe es una vergüenza. Tenías ante ti las señales del auténtico Padre. Estaban delante de todos nosotros. Y tú, panaglorioso crédulo, demasiado estúpido para poder respirar, pensaste que esas visiones eran el castigo de un dios iracundo y ominoso. Tu dios tiene miedo porque tu dios no es bueno. Tu dios es tu propio ego, vulnerable y falso, una vergüenza. Mi dios no es bueno en absoluto, pero es auténtico y está aquí en todo momento de éxtasis. Y su hijo se follará y desgarrará este mundo por el bien de su gloria eterna. No te pido que te unas a nosotros, sino que te lo aseguro. Te unirás a nosotros. Porque nuestro amor es mayor de lo que puedes llegar a imaginar. Val. Val será el personaje que vimos cuando el que parece que es el líder de lo que llaman los herejes, quizás. No tengo ni idea, pero sería... tendría bastante... ¿Me sale? Me han te pulsado para interactuar. ¿Aquí hay una puerta o qué? Antes de salir por la puerta, quiero echar un vistazo por aquí, por si hubiera un objeto más. O alguna cosa que podamos coger, alguna nota, otras cosas. Que por cierto, hoy aprovecharé... Vamos, este fin de semana y grabaré bastante, gente. Grabaré bastantes episodios de golpe, seguidos, para que así los vayáis teniendo todos los días. O al menos lo voy a intentar que estén todos los días. Dependerá del tiempo que tenga para editar y renderizar y subir. Pero lo voy a intentar, gente. Lo voy a intentar. Todo sea porque... Porque tengamos Outlast lo antes posible. Porque sinceramente me da bastante igual subirlo antes que otra gente o lo que sea. Porque sé que no lo voy a conseguir, evidentemente. Hay gente que además consiguió el juego antes siquiera de que saliera. Pero por lo menos quisiera... Por lo menos me gustaría que... Vale. Hay un generador por ahí. Pero sí me gustaría tenerlo más o menos pronto porque todavía tengo Resident Evil. Resident Evil 7 pendiente. Y sí que quiero... Sí que quiero... Hay un tío ahí. Delante mío, literalmente. La cosa es que no me haya visto. Anda, ¿puedo pasar por aquí? Vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? No sé si era importante o no, pero... Oye. Aquí hay dibujos de niños y de gente. Y no veo nada interesante. Solo una nota. Vamos a ver qué pone. Capítulo 6. Y ahora, mientras observo a la criatura viva con los lamentos de Dios recientes en mi mente, pregunté, ¿sois las cuatro criaturas extrañas que se le revelaron a Ezequiel? Y la voz bajó del infirmamento y desde lo alto de sus cabezas me dijo, Hijo del hombre, este ángel se aparece a Ezequiel y a ti también, puesto que vuestros pesares son los mismos. Y dijo el Señor, tú serás Ezequiel en estos tiempos saciagos y Mahoma para sus elegidos, y Noé para el diluvio de sangre inflamada que destruirá a los herejes, los paganos y los fariseos. Cuatro. Y al igual que las cuatro criaturas extrañas de Ezequiel y de Juan y de Isaías y de Daniel, observo una rueda sobre la tierra compuesta por las criaturas vivas. Cinco. La aparición de las ruedas y su labor era como la corona de un eclipse, y los cuatro tenían algo similar. Su aspecto y su labor era como si fuese una rueda en medio de una rueda. Seis. Los anillos de las ruedas eran terroríficos y los cuatro tenían ojos a su alrededor. Miles de ojos. Ninguno de ellos humano. Ojos negros e inteligentes que brillaban como los ojos de las bestias que se dirigen al matadero. Siete. Y cuando las criaturas sin cara miraron, los ojos de los anillos se centraron, puesto que el espíritu de las criaturas estaba en las ruedas y el espíritu de las ruedas en la criatura. Vale. Ok. ¿Y ahora qué? Me tengo que dar toda la vuelta, ¿no? Resumen. Vale, no veo nada, así que vamos a volver a subir por aquí. No sé qué coña ha sonado. Pero estoy un poco tenso, ¿eh, gente? No sé si tengo que subir para arriba o qué coña tengo que hacer. Me imagino que es por aquí, pero no lo sé. Power Generator Room. Vale, perfecto. Vale, aquí es donde está nuestro... Nuestro... Nuestro destino. Aquí hay un sitio para ocultarse y me da la sensación que voy a tener que meterme aquí. No sé por qué. Vale, aquí no hay nadie, por lo menos de momento. Vale, y me imagino que aquí le dará el botón y se... Se vendrá a todo el mundo. Así que voy a encenderlo y ocultarme. Eso lo voy a hacer. ¡Me cago en la puta! ¿Y qué pretenden que haga yo aquí? O sea, ¿cómo coño es capaz de eso? O sea, le das a la tal y cómo sales de ahí. Mira, hay una nota aquí que no había visto. Simeón, tengo que hablar contigo en el más profundo de los secretos, porque sabes de inyecciones y de medicinas y de todo eso. Espero que sepas que no gasto más saliva de la estrictamente necesaria. Cuando nos vamos al mundo maldita por gasolina y artefactos eléctricos y todas esas necesidades que no podemos satisfacer aquí. Enta habla de una cierta amistad con el niño pagano que nos vende las pastillas que necesita papá. Y cuando le dije que eran para ayudar a estudiar, el niño se rió y dijo que el cuerpo no necesita... Uy, perdón. Penicilina para estudiar, salvo que estuviese estudiando cómo hacer cortes. ¿Habéis oído hablar de esa cosa? No quiero preguntarle a papá, no sé si por miedo o por qué, pero tampoco quiero envenenarlo sin querer. Ven a verme, por favor. John. ¿Podré pasar por ahí sin que me mate? Esa es la pregunta. Probablemente no. Es que no quiero inhalar gente Estoy más tenso Igual aquí voy a tener que empezar a correr en breves No, por aquí, no, por aquí, no, por aquí, no, por aquí, no, ahí está aquí, está aquí, está aquí Me mató Con lo feliz que era yo en mi sitio, ¿sabes? Tranquilamente Y que me haya escapado de puta madre, ¿sabes? Y tengo que ir a donde coño está ella Otra vez aquí, tío, en serio ¿Cómo me ha visto, tío? No es imposible Porque estaba metido, o sea, estaba metido en un sitio Y ha venido a por mí, ¿sabes? Por la puta cara, estoy yendo por donde no es, voy a morir O sea, estoy yendo por donde no puto es Por donde no puto es O sea, no, por aquí no es, por aquí no es Y yo estaba yendo por aquí, ¿sabes? Nah, me va a matar O sea, yo ya me doy por bendecido Me va a matar Sé que estoy muerto, estoy muerto, estoy muertísimo Estoy más muerto que la hostia Porque estoy agotado encima La suerte, ¿sabes? Sullivan Knoth El Ezequiel moderno Sus cuchillos Acilados para enemigo Se sintió inevitable Como un sueño, una memoria A un recuerdo Pero no es mío Vale Vale, me imagino que aquí Pues habrá nuevos enemigos Y nuevas cosas En el pozo queda What the fuck? What the fuck? Ha sido otro Otra especie de sueño O algo así De estos No permitas que esto ocurra Dice Ok Ya viene ¿Quién? ¿El qué? ¿El qué? ¿Ya viene ¿El qué? ¿O quién? ¿O el qué, tío? What the fuck? Yo sé que tengo miedo Jessica, me cago en la puta Tengo más miedo Que yo que sé Me cago en la puta Me cago en la puta ¿En una cajita de música? ¿Qué coño? Turut, turut Atentos al susto Que me voy a pegar, eh Estoy apretando el culete Uf 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 Uf, qué tensión Dios mío Esto está cerrado Tengo la sensación De que suena Alguien Y no soy yo ¿Sabes? Ay, Dios mío Qué puta tensión La virgen Odio estas cosas De tienes que ir Al final del pasillo Volver Y ir al final del pasillo Volver Y ir al final del pasillo Volver Por aquí Vale, ahora sí La he visto ¿Qué coño está pasando aquí, tío? What the fuck? Ahora se van a cerrar las puertas Y esta va a desaparecer ¿Qué coño se supone que tengo que hacer? Uy, the fuck Au ¿Pero por qué sacas eso? Gilipollas No sé qué estoy haciendo Pero me voy Esto no tiene nada Me cago en la puta Date la vuelta Aquí Vale, vale, vale Uf Por aquí abajo No pueden venir Creo O espero Por lo menos No sé si tengo que ir Por aquí o no Es que no me entero De nada Estoy demasiado Ocupado Intentando sobrevivir Gente Oh, 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 oh Ay, la virgen Oh, 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 oh Sí, venga Estoy más muerto Que la hostia Esto está cerrado Con lo cual voy a palmar Voy a palmar Voy a palmar Voy a palmar Ya estoy muerto Estoy más muerto Que la hostia Deja de sacar La puta cámara De los cojones Quiero escapar Y no tengo por dónde ir Me vengo por aquí Ay, 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 ay Very nice No, ¿por qué aquí otra vez? Me cago en la puta Ay, me cierro a mí mismo Qué bueno soy Ni siquiera sé si es por aquí o no Este es el problema ¿Será por aquí, quizás? No ¿Y ahora qué? Nada, estoy muerto aquí ya Ahora, venga, mátame Que no puedo salir Que no puedo salir Que no quieres dejar de engancharte En todos los sitios, hijo Chupala un rato Anda Adiós Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Por qué, tío? ¿Por qué están en todos los lados? ¿Por qué están en todos los lados? ¿Por qué están en todos los lados? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan cinco minutos? Estupendo, ¿sabes? Chúpala O sea, si están aquí ¿Qué quieres que haga? O sea, es que están aquí Están aquí y no puedo hacer nada O sea, o sea Es que a ver cómo escapa, ¿sabes? A ver cómo coño escapas aquí A ver cómo coño escapas aquí No veo un pimiento, no veo un pimiento O sea, estoy cagado Y encima no veo un pimiento O sea, estupendo Lo justo para palmar como un desgraciado Yo sigo corriendo Aunque no haya nada Me voy a curar que le follen Al puto mese A ver, ¿qué coño hay que grabar aquí? ¿Cómo coño he sobrevivido? ¿Alguien me lo explica? ¿Quién coño es este? O esta Ah, está viva, ¿no? O se mueve A ver si se mueve No sé quién es, pero Uff Yo no sé si sobreviviré Un let's play completo de este juego, ¿eh? Vamos ¿Cuántas vendas y eso tengo? Tengo una venda Y un montón de batería Vale Que de momento no voy tan Tan jodido Bueno, pues un sitio En el que parece ser una trampa En la que cae todo quisqui Y esto debe ser el pozo Que veíamos arriba En el que me enganchó Con las mierdas Raras chungas esas Pero bueno, mientras que no me caiga Ahora seguramente tropezaré Y haré el amago De que me voy a caer Y todo eso, ¿no? Una nota Dios sabe lo que he hecho Y me obliga a verlo Cuando estoy débil Y cuando tengo miedo No fue culpa mía Que Judá No supiera nadar Ni que sintiese lujuria por mí De no haber tenido La fuerza necesaria Podría haberlo salvado No dudo de ti, Dios Pero ahorrame el sufrimiento De esos sueños Que me atormentan Incluso cuando no duermo No puedo seguir viendo Como se ahoga Acepta mi muerte como castigo Puesto que cargo Con el hijo de Papanoz Y sufro unos dolores Como nunca antes Los había sentido Sin duda Juzgar por las pesadillas Y agonías que me rodean Y atormentan El infante de mi húter Ha de ser el demonio Y me niego Soy toda tuya El hijo de Papanoz Están todo el rato Con el rollo de Papanoz Y el hijo del diablo Y todo esto Así que Me imagino que Esa no sé si será Nuestra novia O otra víctima De Papanoz No lo sé Aquí podemos ir Para arriba Y por aquí Esto está cerrado O sea que claramente La respuesta Esta es para arriba Así que no tenemos Mucha duda Bueno que ¿Me vais a dejar Cinco segundos De relax O va a ser así Todo el juego? Por favor Vale Vamos a ir por aquí Me cago en la puta Que me parió Pero me queréis Dejar tranquilo Ya de una puta vez Está arriba No tengo puta idea Donde tengo que ir Así que Voy a lo loco Cuando uno no sabe Donde ir Va a lo loco Esta es la respuesta Ante todas vuestras preguntas No estoy No estoy No estoy No estoy No estoy No estoy Compañeros Yo paso por aquí Y como si nada Como si nada Aquí no viene nadie No 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 pienso mirar atrás Aunque puedo hacerlo Puedo hacerlo Hay un botón que sirve para mirar atrás Pero va a mirar atrás Su puta madre Oh dios mío Oh dios mío Como voy a palmar Oh dios mío Como voy a palmar Ay madre mía Ay madre mía Ay madre mía Para donde coño tengo que ir ahora Por aquí arriba Si Parece que si Por aquí Vale Creo que de momento estoy Tengo cinco minutos de relax Por lo menos de momento Vale ¿Esto qué es? Una venda Perfecto Que hemos gastado unas cuantas Para llegar aquí Vamos a recargar Antes de que me vuelan a perseguir Porque está claro Que van a volver a aparecer Así que Van a aparecer por ahí Además Ya verás Mira Estamos en la iglesia No tengas miedo Tú vas a ir al cielo Dice You're going to heaven Uff Gente Dios mío Qué puta tensión No sé qué coña Acaba de pasar No sé si te estás volviendo loco Pero yo sí Porque yo estoy volviéndome Muy loco Tengo una tensión Tengo una tensión De ojete Que no sé Qué hacer con ella Ya no sé Si estoy arriba Si estoy abajo Si Dónde tengo que ir Vale Vale Y me voy a tener que tirar Por ahí abajo Voy a mirar Primero la nota Objetivo Los niños Los niños no han de temer su labor Sino celebrarla Como una garantía De que entrarán en el cielo Recordad No hay dolor en el cielo Papá os dio la vida Así que vuestra vida es suya Dios os dio la vida Así que vuestra vida es suya Puede que no sepáis Que vosotros mismos Sois el enemigo El miedo es un arma del enemigo Dios lo sabe todo Comprender Estudiar La ballena evitó Que Jonás se ahogase Jesús en el desierto Con Satanás Abraham mató a Isaac En su corazón Proyecto Dibujar ángeles Y quién puede ser el enemigo Ok Ya me enteré De lo de la cama Por favor Déjame en paz Con lo de la cama Los cojones Vale Vale Me cago automáticamente Aunque no quiero caerme ¿Sabes? Muy guay todo Vamos a curarnos Anda Y a ver qué coño pasa ahora ¿Sabes? ¿A dónde coño vamos a ir? Algo a lo que subirme El carro ¿Vale? Muy bien Ah, espera Hay una nota aquí La cita Carson Dijo que no podía Decirte nada Pero no dijo Que no pudiese escribirlo Por favor No dejes que me maten Te quiero y quiero a papi Juliana A su mamá Vale Juliana Hija No quiero rezar contigo Gracias Ah Nice bug Baby Literalmente ha ido a esa puerta Y ha dicho Voy a teletransportar Porque para qué ¿Sabes? Me pregunta es ¿A dónde coño Tengo que ir? ¿A dónde coño tengo que ir? Ah coño Si tengo que empujar esto Estoy guapo ¿Y ahora qué? ¿Qué coño hago yo aquí? ¿Eh? ¿Juego? ¿Qué coño esperas que haga yo? Ahora es cuando tengo que correr Y hacer esto Vale ¿Y ahora qué? Mis cojones Mis cojones ¿Y qué coño quieres que haga, tío? ¿Qué coño quieres que haga entonces? O sea No, no puedo hacer nada En resumen No estoy 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 No puedes saber que estoy aquí ¿Cómo sabe que estoy aquí? Va, pues muere Muere Ya está Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy Sí, sí Que sí Que estoy muerto Ya lo sé Ya lo sé Que estoy muerto No pasa nada No pasa nada Ahora venga Ya directamente voy a empujar Mira, mátame Mátame No pasa nada Mátame Mátame Ya está Ya está Ya está O sea ¿Qué coño quieres que haga? Goodbye Mmm Rico, rico ¿Qué coño esperaba que hiciera ahí? Me pregunto yo ¿Cómo sabe dónde estoy, tío? O sea, ¿qué pasa? ¿Se teletransporta? ¿Hace magia? ¿O cómo va el tema? Sí Sí, mágicamente Es que lo sabes siempre Donde estoy, macho Sí, mátame Ala, venga Ole, ole ¡Qué lista eres tú! ¡Qué lista eres! Venga Oh, mátame Mátame Venga, venga Me voy a esconder Mira, delante de tu puta cara ¡Eh! Oh, me has visto Me has visto ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! Venga, mátame Eh, 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 eh Así nadie puede matar Vaya ¿Qué coño hay que hacer ahí, tío? ¿Por dónde voy? ¿O dónde me escondo? Si da igual donde te escondas Te ves siempre esa tía Es putamente maga ¿Sabes? Pero vamos a ver Esta tía que es maga En serio, tío No O sea Esta tía sabe dónde estás En todo momento ¿Qué coño se supone Que puede hacer uno ahí? O sea Si no puedes hacer nada Nada de nada O sea Da igual lo que hagas Que te caza siempre Ahora va a tirar eso de ahí Me la voy a chupar Esto es Esto ¿Qué coño quieres que haga yo aquí? Da igual lo que haga Da igual lo que haga O sea Es que No importa un carajo La tía Mágicamente Echa a correr Y la chupas Y ya está Y ahora sabrá Dónde estoy ¿Verdad? Ah Chúpala Hombre Venga Bl разб Bludo 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 ¿Qué coño? Se supone que tengo O sea Estaba a tomar por culo Y ha venido en plan Homing on my ass ¿Qué coño tengo que hacer aquí? O sea ¿Cómo coño escapas de esta tía? O sea Llevo 10 minutos Dando vueltas Como un gilipollas Alrededor de Igual donde me esconda La esquivo Paso a través de un muro Rompe el muro Y me estoy escondido Y mágicamente va Donde coño estoy escondido Hombre Chúpala O sea Esto es imposible hacerlo ¿Qué coño pasa? ¿Tengo un botón Que tengo pulsado Y mágicamente sabe Donde estoy? ¿O cómo va el tema? Ah sí Mátame Venga sí Ya me encontraste otra vez Venga pilla Pilla Venga pilla Pilla con trampas Eh sí Descarriada Soy una oveja Una oveja por los cojones Soy hombre Payasa Estoy muy salty Gente Estoy muy putamente salty Eh Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Y voy a ver Cómo coño se hace esto Porque tiene que haber algún truco Alguna manera de hacerlo Porque si no No sé cómo coño hay que hacer Así que espero que os haya gustado Este episodio de Outlast 2 Y nos vemos en el siguiente A tomar por culo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!